En lo que respecta al distrito de la Ciudad de Azul, que comprende Cacharí, Chillar, Balneario y la Comisaría Primera de Azul, propiamente dicha. Podemos ver, vamos a empezar por accidentes en ruta. En accidentes en ruta, que comprende la ruta 3, ruta 51, tuvimos 29 accidentes, con 22 fallecidos, lamentablemente. Es un alto índice, en realidad. Es un alto índice de mortalidad, en lo que accidentes respecta. En homicidios cometidos, tuvimos 3 homicidios en lo que va del año, y con los 3 homicidios esclarecidos, esclarecidos decimos porque tuvimos a los autores de derechos aprendidos, detenidos, y actualmente se encuentran en la unidad penitenciaria. Tuvimos 11 suicidios, procedimientos de droga, de droga tanto como cocaína y marihuana, tuvimos 11 procedimientos positivos. En lo que respecta a robos cometidos, robos se entiende donde se hace, donde existe violencia en un domicilio para el ingreso, o en un vehículo para sustraer algo del interior del mismo. Tuvimos 106 hechos cometidos, de los cuales se procedió al esclarecimiento de 77 hechos. En lo que respecta es un alto índice de hechos esclarecidos. Hurtos cometidos, hurtos lo tomamos como hechos menores, pero no dejan de ser para nosotros importantes. Hurto porque puede ser el hurto de una bicicleta, el hurto de un bolso en un local, de una prenda de vestir. Bueno, cometidos son 177, o que entran a una vivienda sin ejercer violencia. Se cometieron en lo que respecta al año 177 delitos. Y se procedió al esclarecimiento de 134 delitos. En lo que respecta a la escasa parte rural que tenemos acá en la ciudad, se cometieron 5 delitos y se procedió al esclarecimiento de 2. Delitos contra la persona, contra las personas, se cometieron 117 en lo que va del año. ¿Esto qué significa? Puede ser, entre ellos, el arrebato de una cartera a una señora, el robo o lleva una bicicleta, le sacan la bicicleta y salen, se dan a la fuga. Eso, entre otros delitos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tuvimos 117 hechos. Y se procedió al esclarecimiento de 95 de ellos. Accidente de tránsito en la ciudad, que nos preocupa y en demasía, tuvimos 92 accidentes de tránsito. De vehículos, entre vehículos y de vehículos con ciclomotores. Tuvimos 92. A posteriori, también, autos secuestrados por delitos, por diversos delitos. ¿Qué participaron en la comisión de un delito o autos que fueron sustraídos? Tenemos 24 autos secuestrados. Secuestrados por falta, 23 autos. Motos secuestradas por delitos, tanto que esto comprende a motos que participaron en la comisión de un delito o motos que fueron sustraídas anteriormente, se procedió al secuestro de 51 ciclomotores. En lo que respecta a motos secuestradas por falta, falta de seguro, falta de casco, falta de licencia para conducir, se secuestraron 90 vehículos, 90 motos, perdón. En lo que respecta a armas de fuego u armas blancas, tanto cometidos en falta como para cometer delitos. En armas de fuego se procedió al secuestro de 24 armas y de 27 armas blancas. En lo que va del año, referente a detenidos mayores, detenidos por la comisión de delitos, siempre por delitos contra la propiedad, contra las personas, hubo homicidios, se procedió a la detención de 209 personas detenidos mayores y a la cantidad de 75 menores, que también han cometido delitos. Lo que respecta a un total de 294 aprendidos, que a posteriori se le decretó la detención por parte de la autoridad judicial correspondiente. Se remitió a la cárcel de la jurisdicción 68 personas mayores y cuatro menores fueron derivados a institutos donde fueron alojados.